No hay dinero ¿Cómo se nota que está llegando el veranito? Hace buen tiempo, nos hemos venido a la terraza de la radio Estoy con Marlon, bienvenidos chicos Muchas gracias Bien, oye, menudo show Menudo show que montasteis en los 40 Primavera Pop El pasado viernes ¿Cómo lo vivisteis desde dentro? Pues la verdad que desde dentro son cosas Super bonitas Porque la gente en estos eventos Sí que te das muchísimo calor Se nota que la gente va a divertirse Que ya llegan desde por la mañana Y lo que quieren es fiesta Entonces nosotros nos subimos Y la verdad que toda esa gente Ver todas esas caras Y ver la emoción de cada persona Al final te incita a darlo todo Y apetece tirarte encima de ellos Oye, y la experiencia de estar en esos tres Primaveras Pops En Rubí, en Barcelona, en Málaga y en Madrid ¿Cómo lo vivisteis? Pues cada público, cada sitio Tiene su encanto Y su romanticismo Pero la verdad que en todos nos han arropado Super bien La gente ha cantado nuestro tema Les ha molado Y nosotros hemos disfrutado como niños Oye, ¿vosotros sos mucho de series o qué? O de películas Bueno, somos un poco de todo Pero igual somos más de películas Yo creo, ¿no? Somos más de películas ¿Sí? Si os pregunto una serie así que me recomendáis para verlo últimamente Es que voy muy escaso Hay una muy buena, Netflix, ahora mismo Que se llama Las chicas del cable Que está muy bien Está muy entretenida Y recomiendo verla a todo el mundo Si es muy de Netflix, ¿no? Bueno, somos de todo De Netflix también Oye, ¿qué se va a decir? ¿Cuándo os podemos ver en directo? Pues hoy vamos a estar en la sala bikini A partir de las 9 de la noche Vamos a estar ahí dando nuestro primer show Aquí en Barcelona Una sala Nosotros solos Tenemos unas ganas Inmensas Llevamos preparando este bolo mucho tiempo Con unas ganas Y una ilusión tremenda Y la verdad que esperamos que haya gente Y sobre todo que la gente que vaya Marche encantada Y con una buena impresión nuestra Bueno, buen sabor de boca Oye, por cierto Sabéis que es una sala mítica La sala bikini de Barcelona Pues sí Nosotros ya hemos visto Algún grupo de los que hemos seguido Desde pequeño tocar ahí Y es como Que para nosotros es una espinita Es decir Algún día tocaremos en la sala bikini Y que sea hoy el día La verdad que es un sueño Súper bonito Súper guay Además os digo otra cosa Porque como no sois de aquí A lo mejor no lo sabéis Sabéis que los catalanes Siempre llamamos Al mixto le llamamos bikini Sabéis que es por la sala Yo me enteré ayer Ah, sí, qué bueno Exacto Ahí fueron donde empezaron A repartir los primeros bocadillos Los primeros mixtos Es un sándwich de queso y jamón yor Caliente Exacto Oye, pues os vemos esta noche A darlo todo Sí, nos veremos Nos veremos ahí A partir de las 9 A por Marlon Ya